El URH Ciutat de Mataró está situado a 12 minutos a pie del puerto deportivo de Mataró, en la costa del Maresme de Cataluña. El establecimiento alberga un centro de fitness. Todas las habitaciones del URH Ciutat de Mataró cuentan con suelo de parquet, muebles de madera clara, televisión vía satélite, carta de almohadas, wifi gratuita y baño privado. El hotel se sitúa a 10 minutos a pie del centro de la ciudad, donde se pueden encontrar varias tiendas, bares y restaurantes. La ciudad de Mataró se encuentra a 25 kilómetros de Barcelona y a otros 25 kilómetros de Blanes, en dirección opuesta. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.